A las 6 de la tarde estaba prevista la inauguración oficial del Congreso, aunque esto empezó a las 12 de la mañana con los talleres. Para la inauguración del Congreso tenemos en primer lugar al alcalde de Rivas Nocia Madrid, a don José Massa, que es el que lo va a inaugurar como anfitrión oficialmente. Adelante. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Y decir, en primer lugar, que en nombre de esta ciudad, de Rivas, hacia Madrid, bienvenidos y bienvenidas todos a este primer Congreso que tiene que ver con la lucha por la recuperación de la memoria y a favor de las víctimas de la dictadura franquista. Bienvenidos, todas y todos, especialmente los que venís de lejos, que me imagino que algunos y algunas de vosotros lo sois. Cuando hace ya unos meses alguien en nombre de la Federación de Foros de la Memoria planteó la posibilidad de llevar a cabo en esta ciudad, en Rivas, hacia Madrid, este evento, este importante Congreso, yo no tuve ninguna duda de que era imprescindible una respuesta positiva y al mismo tiempo me recorrió un cierto escalofrío de agradecimiento por lo que suponía de confianza en una ciudad como la que en este momento represento y una gente como la que vive en esta ciudad, siempre dispuesta al compromiso, siempre comprometida con las causas que suponen la lucha por la dignidad, la igualdad, la igualdad, los derechos civiles, la solidaridad y en ese sentido agradecer a Bedreño y a todas y todos los que han estado en la organización del evento que hayan elegido en nuestra ciudad para llevarlo a cabo. Vivimos un tiempo complejo. Si la lucha por la conquista de las libertades democráticas para nuestro país fue una lucha muy dura, la igualdad, dejó en la igualdad, dejó en el espacio y sin solucionar políticamente algunos aspectos fundamentales que era injusto que se mantuvieran y que no voy a entrar en el controvertido tema de si era imprevendible o no hacerlo, el derecho y la legitimidad que representáis y que representa el proyecto que vosotros encarnáis, sino porque en el último periodo el repliegue conservador que se está produciendo en la sociedad está llevando también a los tribunales, está llegando también a los jueces y uno de los ejemplos más paradigmáticos que tenemos es la injusta sentencia contra el juez Garzón como consecuencia de haberse atrevido a poner la causa de la recuperación de la memoria y la dignidad como un elemento fundamental de su actuación política. En ese sentido, por tanto, el momento es un momento complicado a la lucha contra lo que significan los derechos laborales, a la lucha contra lo que significan los derechos civiles, a la lucha contra lo que significan el estado de bienestar y por tanto la igualdad en un sentido amplio también llegará y ha llegado sin duda ninguna la lucha por la desmemoria, por el olvido, por el tapar algo que vosotros que todos hemos de seguir luchando porque no se preocupa. En ese sentido, creo que tiene una dimensión muy importante que el hecho de que esta federación de foros de la memoria haga este primer congreso que tiene que ver con la memoria, con la dignidad, con acabar con el orden. Desde el Ayuntamiento de Rivas, que siempre hemos querido formar parte, como uno más, pero comprometidos con la lucha por esta igualdad, por ese reconocimiento de derechos, estamos encantados y queremos deciros que no estáis solas y solos, que puede haber instituciones que no responden a la necesaria y obligatoria marchamo democrático que su alta representatividad les toca, como en este caso pueden ser las instituciones, algunas instituciones políticas y la magistratura, pero decir que hay instituciones, que hay ayuntamientos que vamos a seguir al pie de vuestro combate, al pie de vuestra justa reivindicación porque la democracia y la justicia en este país no será plena hasta que no se haya hecho ese acto de reconocimiento de lo que vosotros demandáis. Por tanto, que sigáis haciendo debates que concluyan en acuerdo, que sigáis extendiendo vuestro mensaje porque la sociedad es receptiva y además os ampara el derecho y que en el segundo congreso, cuando lo hagáis, hayamos caminado en este duro tiempo que nos toca vivir. Ahora, algunos damos más que indiquen que hay más cadáveres recuperados de las fosas, que hay un reconocimiento de derechos establecidos sobre los luchadores por la democracia que fueron abatidos por la tiranía y la dictadura franquista y que se abre también la dignificación de sus figuras, de la de sus familias como un elemento fundamental a la hora de poder testimoniar quién lucha por las libertades, la historia, los que queremos hacer de la historia un hecho de ejemplarización. Vamos a seguir trabajando en otro, vamos a seguir impulsando, vamos a seguir no olvidando. Contra el olvido, pero sin melancolía, desde la reina. ...del comité científico de este primer congreso de víctimas de franquismo, don Nicolás Sánchez Albornoz, que supongo que todos sabéis que es hijo de Claudio Sánchez Albornoz, que es catedrático de Historia Económica en América, que fue preso del franquismo, que estuvo trabajando en el Valle de los Caídos, que fue él y su compañero los únicos que consiguieron escaparse del Valle de los Caídos y no fueron capturados después, porque todos los que escaparon del Valle fueron capturados y devueltos al Valle o a otras misiones. Sin embargo, ellos dos tuvieron una épica huida, que seguro que más de una habéis visto en televisión y podéis haber reído sus escritos también. Y fue exitosa y pudo salir de España. También en estas fechas próximas, creo que el próximo martes, presenta sus memorias, que también podéis ver cómo ha sido su etapa de lucha y por eso decidimos que debía ser el presidente de honor de este primer Congreso de Víctimas. Pues adelante, Nicolás. Gracias. 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 Gracias.